Lo que vamos a ver ahora es lo que podemos hacer con la PL32, que es un sistema para poder montar estructuras. ¿Veis? Ahí tenemos todas las brocas que lleva de serie. Y aquí, en esta imagen, podemos ver algunos de los mecanizados que puede hacer esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el grueso del panel que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Primero medimos el panel que tenemos y vemos qué opciones tenemos. Tenemos las opciones de grueso 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 30 y para hacer salientes, que lo vais a ver aquí, porque explicamos todo. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos 19, pues la movemos a la posición de 19 en ambos extremos, son simétricos, apretamos las manetas y ya está ajustada. ¿Cómo ajustamos el ancho? Pues también vais a ver que es muy fácil. Este ancho que nosotros tenemos de panel, tenemos ahí un metro para que lo veáis, pero realmente no nos hace falta metro. Ponemos ese panel en la plantilla y veis, por ejemplo, tenemos una especie de almenas donde metemos esos topes y si, por ejemplo, ahí tenemos la posición 15 o la posición 19, en el otro lado ponemos exactamente la misma posición. ¿Veis? Tenemos un poquito de holgura para poder entrar y sacar perfectamente esa pieza. ¿Cómo podemos ajustar los topes del panel para que nos vengan exactamente precisos? Pues bueno, recordad que lo que queremos aquí es tener la misma precisión que un control numérico. Pues por ejemplo, podemos coger con una tabla cualquiera, ¿veis? La ponemos contra ese tope que hemos metido en la almena y ahora ponemos contra eso, ¿veis? El sistema mediante el que nosotros vamos a apretar los paneles, tanto en su posición vertical como en su posición horizontal. Lo ajustamos de una parte y la otra parte la ajustamos exactamente igual. ¿Veis? Sujetamos con un gato y una vez que tenemos ese gato sujeto, cogemos ese sistema que vamos a apretar los paneles, lo llevamos a tope totalmente, apretamos las dos manetas que nosotros tenemos ahí y ya tendríamos ajustado nuestro sistema para poder apretar los paneles. ¿Veis? Quitamos esas dos piezas que nos han servido para coger las referencias exactas y ¿veis? Ahí vamos a poder entrar y sacar los paneles sin ningún problema. ¿Cómo sujetamos los paneles al sistema de mecanizado? Pues veis, nosotros por ejemplo, ese que es el panel que le vamos a poner en la posición vertical, lo ponemos siempre con la referencia en la parte de atrás porque normalmente es donde vamos a dejarlo igual y veis por ejemplo esta que tendría los mecanizados ahí, ¿veis? Si os dais cuenta, ¿veis? Ahí tenemos la ranura de la trasera y también la ajustamos justo al tope para que luego ajuste perfectamente. Ahí tenemos una pieza para hacer largos más grandes o más pequeños. Vamos a poner tacos de madera, ¿veis? De 30 a 40, de 8 y de 10 y tornillos Allen o tornillos normales y corrientes. Una vez que tenemos sujetas las piezas y los casquillos en sus posiciones simétricas, ¿veis? Nosotros ponemos, por ejemplo, ahí tres mechones de diámetro 8. Hemos utilizado primero con un casquillo y ahora vamos a hacer los tornillos Allen. Los tornillos Allen lo que hacemos es cogemos la broca, en este caso que tenemos dispuesta para el tornillo Allen, veis un poquito más larga, para que podamos taladrar los dos paneles y minimicemos la astilla en lo que va a hacer de lateral. Ponemos los casquillos con el diámetro seleccionado, en este caso para el tornillo Allen, y los ponemos siempre en la posición simétrica. Ahí, por ejemplo, hemos cogido la posición 4, ¿veis? En la plantilla están marcados los números. Ahí, por ejemplo, lo podemos poner en la posición 4. Nos cogemos nuestro taladro y taladramos los dos al mismo tiempo. ¿Veis? Así lo que hacemos es minimizamos el astillado que nosotros podamos tener en el lateral. Realmente así lo que hacemos es evitar que nos astille en el lateral. Vale, pues veis, ya tenemos mecanizado uno, veis, ahí tenemos todos los mecanizados, y en este caso, por ejemplo, veis, ya podríamos proceder a meter nuestras espigas de 8 sin ningún problema, y ahora vamos a hacer lo que correspondería en este caso, por ejemplo, al suelo y al techo. Vamos a terminar de mecanizar lo que son las espigas. Lo llevamos hacia delante del todo, volvemos a apretar, y ahora vais a ver que nosotros cogemos la misma broca que antes, pero sin ese casquillo, porque uno tiene una profundidad de taladro y este tiene otra profundidad de taladro. Ya sabemos todos que aquí el mechón entra un poquito más de lo que entra en el lateral. Pues veis, una vez que nosotros lo mecanizamos, vais a ver cuando tengáis un sistema de estos en la mano, que el ajuste es exacto como si fuera de un control numérico. Veis, nosotros lo metemos ahí y vamos a poder hacer exactamente lo mismo que haremos con un centro de mecaniza. Ya tenemos metidas nuestras espigas y ahora, veis, ahí nos quedan igual, exacto, perfectamente, y ahora lo que podemos hacer es meter los tornillos Allen. Cogemos el tornillo Allen, veis, metemos directamente el tornillo Allen, uno, puede ser un tornillo Allen o puede ser un tornillo normal, y metemos el otro tornillo y ahí lo tenemos. En este caso lo hemos dejado justo en la parte de atrás, en la trasera, y en la parte de delante lo hemos dejado remetido dos milímetros, sin ningún problema. Vamos a hacer excéntricas. Como veis, podemos hacer cualquier excéntrica de cualquier marca, medida y modelo. Ahí vamos a hacer una excéntrica, por ejemplo, de paso 34, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese paso 34 que nosotros tenemos. Veis, nosotros tenemos ahí excéntricas de distintas medidas, paso 24, paso 34, paso 38, las cabezas de las excéntricas pueden tener 12, puede tener 15, puede tener 20, 25, podemos hacer todo. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser ajustar la plantilla para poder hacer esa medida que nosotros queremos. ¿Veis? Lo primero que vamos a hacer va a ser la rosca en la que vamos a apretar el tirante de la excéntrica, que en este caso tiene diámetro 5. Pues nada, nosotros tenemos los casquillos con diámetro puestos en las posiciones precisas que nosotros hemos querido. Hacemos los dos taladros y ahora vais a ver que aquí, por ejemplo, podríamos taladrar directamente ya, veis ahí y ahí, podríamos taladrar sin ningún problema esos tirantes de las excéntricas. Ya os digo, aquí nosotros hemos hecho con diámetro 5, pero podemos tener diámetro 3, diámetro 5, diámetro 8, diámetro 10, dependiendo de si llevan casquillos o no llevan casquillos. Bueno, ¿veis? Ese que es el que vamos a meter ahí, lo primero que vamos a hacer va a ser taladrar primero las de diámetro 15 o las de diámetro 8, me da exactamente igual, y una vez que lo tenemos, ¿veis? Ahí tenemos los topes para poder seleccionar y hacer un paso de diámetro 24, 34, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a ver en este caso, lo vamos a hacer de 34, lo podemos hacer también de 28, pero en este caso lo vamos a hacer con paso 34, que es la excéntrica más normal. ¿Veis? Metemos un tornillo, en el otro lado metemos un tornillo, y ahora vais a ver que esa pieza que nosotros ponemos cae justo en esos tornillos y la distancia entre esos tornillos y el centro de los panales, esos hexagonales que hay en la parte de arriba, en este caso son 34 milímetros. Cogemos una broca que tenemos preparada, ¿veis? Con diámetro 15, taladramos uno y taladramos el otro. Podemos hacer pares o impares. En este caso, por ejemplo, podríamos haber puesto otra excéntrica exactamente en el centro. ¿Veis? Los mecanizados son simétricos perfectos y ahora nos quedaría hacer esos taladros de costado. ¿Cómo hacemos esos taladros de costado? Pues nada. Ahí, por ejemplo, el tornillo del tirante lleva una broca de diámetro 8 y nosotros, si os habéis dado cuenta, hemos dejado ya dos casquillos en la posición de diámetro 8. Cuando hicimos los taladros de diámetro 15 los hemos hecho exactamente en la parte de arriba y veis estos casquillos que teníamos primero de diámetro 5 para roscar el tirante de la excéntrica, los cambiamos ahora por casquillos guías de diámetro 8 para poder mecanizar la unión entre los dos paneles con el tornillo de tirante. Acordaros que estos casquillos siempre que los ponemos los ponemos de forma simétrica para que luego coincidan exactamente en su posición. ¿Veis? Ya tenemos puesto uno, aquí ponemos el otro. En la PL32 vais a ver que tenéis marcado directamente los números para no equivocarnos. Cogemos los tornillos donde nos hemos apoyado para el paso 34. ¿Veis? Los quitamos totalmente y ahora cogemos esa pieza que puede hacer de suelo y techo y la referenciamos en este caso contra la parte de atrás, contra la ranura porque es la parte que va a quedar exactamente igual. Acordaros que aquí estamos remetiendo en el frente un par de milímetros. Lo podemos dejar igual si queréis. Pero ¿veis? Ahora taladramos en un lado, taladramos en el otro lado y ya tenemos las mecanizador de las excéntricas. Como habéis visto es muchísimo más rápido que un centro de mecanizado. No tenemos ningún problema para poder hacerlo y la precisión es total. Roscamos nuestros tirantes. ¿Veis ahí los tornillos? Los roscamos directamente en lo que va a hacer en este caso de lateral. ¿Veis? esta pieza podría hacer de suelo o de techo del mueble y ahora lo único que tenemos que hacer es meter nuestros casquillos de diámetro 15 en este caso y roscar. Acordaros que aquí podemos hacer 12, 15, 20, 25 sin ningún problema. Y a los pasos que queráis. ¿Veis? Queda perfecto y ahí viene exactamente igual alineado alineado sin ningún problema. ¿Y lo veis? Ya tenemos excéntricas y podremos hacer excéntricas siempre que queramos. Vamos a hacer excéntricas de paso por cara. ¿Veis las excéntricas de paso por cara? Nos facilitan, por ejemplo, el montaje de estantes. Serían esos mecanizados que nosotros tenemos. Aquí, como veis, nosotros tenemos el paso en este caso de 9,5 y vamos a hacer primero una excéntrica simple y luego una excéntrica doble para que veáis que las dos las podemos hacer. ¿Veis? Nosotros tenemos ahí las dos excéntricas más comunes de paso por cara. Las dos tienen diámetro 20 y aquí podremos hacer tornillos con rosca diámetro 3 o diámetro 5 que es lo estándar. A mí particularmente siempre me gusta hacerlo de diámetro 3 porque veis ahí en la cremallera del mueble se notan bastante menos. Pues bueno, una vez que nosotros tenemos claro dónde va el centro de esa cremallera ¿Veis? Nosotros lo podemos poner aquí y ahí exactamente ver dónde me cae el eje. Lo podemos marcar con una escuadra sin ningún problema y una vez que yo ya lo tenga marcado ese eje donde va lo pongo exactamente ¿Veis ahí? los hexágonos tienen una marca para saber exactamente el centro. Lo ponemos ahí sin ningún problema. Ajustamos en una parte y en otra parte para que sean simétricos los dos y una vez que lo tenemos ya ajustado es simplemente apretar ese panel y una vez que nosotros tenemos apretado el panel hacemos primero si queréis un ensayo para ver que todo funciona correctamente y aquí ¿Veis? Nosotros lo que tenemos que hacer es poner esos tornillos que antes teníamos a 34 en este caso por ejemplo lo tenemos que poner en la posición de 9,5 porque este acordaros que está a 9,5 desde el borde del extremo podemos ver la ficha técnica de esa excéntrica pero en estas excéntricas el taladro está a 9,5 ¿De acuerdo? ¿Veis? Nosotros ahora aquí por ejemplo vais a ver que cuando taladremos ese segundo taladro de la excéntrica de posicionamiento doble deberíamos de quitar ese tornillo y ponerlo en la posición de 32 pero en este caso como tenemos ajustada la plantilla para grueso 19 no va a ser necesario porque cae exactamente en el mismo sitio pero si no lo único que haríamos nosotros sería quitar ese tornillo y ponerlo directamente ahí pues bien vamos a ponerlo en la posición 9,5 tanto uno como otro para que cuando pongamos en este caso el estante nos coincida perfectamente y veis nosotros hemos comprobado con ese que todo funciona correctamente y lo podríamos mecanizar ya sin ningún problema ponemos nuestros dos tornillos de posicionamiento en un lado y en otro y una vez que los tenemos ajustados vais a ver que vamos a coger con nuestro panel lo apoyamos veis ese es el estante que nosotros queremos poner ahí si queréis podéis atornillar directamente el tornillo que a nosotros nos vaya a hacer falta para fijarlo directamente si tenéis el tornillo metido vais a ver que es todavía más fácil marcar el centro de la pieza que nosotros tenemos y ahí podemos meter diámetro 3 y diámetro 5 ya os digo yo prefiero diámetro 3 porque se nota menos vale pues veis una vez que lo tenemos vamos a taladrar lo ponemos justo referenciado a la parte de atrás lo que nos va a dar en este caso con la trasera acordaros que ya los hemos marcado en los ejes y ahora pasamos a mecanizar cogemos una broca veis ahí que tiene diámetro 20 taladramos uno si os dais cuenta tenemos los dos casquillos de posicionamiento para saber exactamente donde tenemos que taladrar taladramos uno y el otro ya tenemos las excéntricas de posicionamiento por cara sencillas hechas lo veis ahí esa corresponde a esa excéntrica podemos hacer la doble y la doble la ventaja que tenemos es que nunca la vamos a poner doblada de hecho la otra si la ponemos bien tampoco la ponemos doblada pero bueno como existen las dos vamos a hacer las dos para que veáis que podemos hacer las dos sin ningún problema bueno pues ahí la tenemos cogemos primero y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en la otra este estante lo vamos a hacer así combinado para que veáis que se pueden hacer de las dos maneras y una vez que ya tenemos el primer taladro veis este sería también a diámetro 20 con un eje de 9 y medio quitaríamos esos tornillos que nosotros tenemos y lo pondríamos en la posición justo que tienen debajo que es la de 32 en este caso como os he dicho antes como lo tenemos ajustado a 19 cae exactamente en la misma posición con lo cual no sería necesario que nosotros pusiéramos ese tornillo a 32 quitamos los tornillos para que no nos estorben veis en este caso yo tendría que poner ese tornillo en la parte de abajo no es necesario porque os digo que ahora esto va a dar contra el perfil de aluminio como lo tenemos ajustado a grueso 19 pero si lo tuviéramos ajustado a otro grueso hubiéramos tenido que meter los tornillos ahora hacemos diámetro 10 que es el segundo diámetro que lleva esa excéntrica de posicionamiento hacemos los dos taladros y resuelto como veis es muy sencillo ahí tenemos los dos mecanizados y ahora lo único que nos quedaría sería montar las excéntricas y una vez que tengamos montadas las excéntricas en nuestro estante apretarlas y se nos acabó como veis hemos montado podemos montar excéntricas de entrada por canto de cualquier marca modelo y medida acordaros que las más usuales son 24 28 y 34 de longitud y aquí las que nosotros tenemos de entrada por cara las tenemos de diámetro 20 si os habéis dado cuenta nosotros podemos taladrar para tornillo de 3 para tornillo de 5 si llevamos un casquillo de 8 si llevamos un casquillo de 10 sin ningún problema y cualquier excéntrica que nosotros tengamos podemos hacer mecanizados para excéntricas de diámetro 12 diámetro 15 diámetro 20 y podemos hacer también excéntricas de diámetro 25 combinando las medidas que hemos dicho anteriormente veis ya tenemos nuestras excéntricas la primera vez que las hagáis os puedo asegurar que lo vais a gozar mucho porque por primera vez vamos a poder hacer exactamente lo mismo que en un centro de mecanizado pero sin tener la máquina de control numérico que como todo el mundo sabemos vale un dineral además de los problemas que tiene para poder manejar la máquina y la formación que nos hace falta ya lo tenemos sin ningún problema vamos a hacer salientes veis por ejemplo en una mesita o en cualquier mueble que nosotros queramos hacer un saliente podemos hacer salientes también sin ningún problema ahí tenéis las medidas que nosotros podemos hacer de salientes y para complicarlo más vamos a hacer un saliente y encima lo vamos a mecanizar con una excéntrica veis nosotros tenemos una pieza que nos va a hacer de lateral y en este caso es otra pieza que nos puede hacer de tapa esto por ejemplo es una mesita con un saliente ahí que nosotros queramos con las medidas que nos da la plantilla ¿qué hacemos? pues lo primero que hacemos es ajustar la plantilla veis que es rapidísimo y en lugar de tenerla para grueso de cualquier grueso que nosotros tengamos la tenemos para salientes la ponemos en la última en la última posición que nosotros tenemos de corredera que es lo que nosotros tenemos pensado para salientes y dependiendo de los gruesos de tablero y de las medidas que nosotros queramos vais a ver que tenemos un montón de acciones pues bien vamos a hacer el saliente con una excéntrica por complicarlo un poco más lo primero que vamos a hacer va a ser el taladro del tirante veis podemos taladrar a 3, 5, 8, 10 incluso 12 sin ningún problema veis ahí ya taladramos los tornillos los mecanizados donde vamos a atornillar los tirantes y ahí ya os vais a dar cuenta que en cuanto pongamos nosotros el tornillo ahí ya tenemos un saliente que nos va a permitir que nos pueda quedar una distancia hacemos primero de un lado eso por ejemplo es la tapa de una mesita lo referenciamos contra la parte de atrás aquí vais a ver que luego en la otra pieza o bien podemos poner un calzo o lo podemos reajustar la plantilla el sistema de mecanizado y veis hacemos las otras dos aquí con dos excéntricas hemos pensado que es más que suficiente pero podéis poner tres excéntricas podéis poner número par o impar lo que vosotros queráis vale ya tenemos ese primer mecanizado veis nosotros atornillaríamos ahí el tirante de la excéntrica como hacemos esos mecanizados de casquillo pues veis podemos hacer 12 15 20 25 ponemos primero el tornillo en su posición y una vez que tenemos el tornillo puesto en su posición en este caso volvemos a hacer una excéntrica de 34 luego si queréis ver el vídeo del mecanizado de la mesita vais a ver que utilizamos excéntrica de 24 y excéntrica de 34 y ahora vamos a hacer el taladro de posición que tenemos ahí veis primero nosotros hemos hecho los taladros ahí con las brocas automáticas que habéis visto anteriormente y una vez que nosotros lo tenemos ahí podemos taladrar aquí sin ningún problema quitamos los tornillos para que no nos estorben vais a ver que nosotros ponemos la pieza y vamos a hacer esos taladros veis ahí lo mismo que antes referenciamos en la parte de atrás una vez que ya tenemos el sistema es muy rápido de fijar las piezas como veis con esas manetas que nosotros tenemos sin ningún problema tenemos desahogo de viruta para que no tengamos ese problema en este caso veis que por ejemplo lleva un saliente pues nos podemos ayudar de una piececita para poder ejercer mejor presión sobre la pieza que nosotros tenemos y ahora ponemos una broca en este caso de 8 que es la medida de diámetro que en la hoja técnica me dice la excéntrica que tengo que dar quito el casquillo de profundidad y taladramos directamente como veis esos casquillos guían perfectamente las brocas y no tenemos ningún problema ni ninguna ocasión de hacer las cosas mal pues veis ya los tenemos coinciden exactamente en su sitio sin ningún problema una vez que lo tenemos lo montamos ponemos nuestros casquillos de diámetro 15 y ya está como veis habéis visto parte de las cosas que podemos hacer con esta plantilla que como veis son el 90% de las cosas que podemos hacer en los muebles sino el 100% veis ahí tenemos los diámetros que vienen de serie y ya está